El grupo de actividad física del Instituto Municipal Paso Deporte tiene previsto la presencia este fin de semana de corregimiento del encano dentro de la celebración de las fiestas patronales, con la implementación de diversas actividades deportivas, entre ellas el recreo parque y la ciclovía nocturna. Pues bueno, este 9 de febrero, el día viernes, vamos a empezar con el programa de vías activas y saludables en los corregimientos, en la parte nocturna, y conjuntamente vamos a trabajar con el programa de recreación y campamentos. Vamos a hacer dos programas interesantes dentro de las fiestas que se están realizando en el corregimiento. De igual manera, a finales de este mes se tiene previsto la implementación de la ciclovía dominical en nuestra capital, evento que congrega con mucha expectativa a los niños, jóvenes y adultos de nuestra ciudad en la práctica deportiva. Para el 25 de febrero nosotros tenemos ya el lanzamiento, no solamente del programa de vías activas y saludables, sino de todos los programas, escuelas deportivas, campamento y recreación, adulto mayor, el programa Saran de Ate Pasto. La invitación para que niños, jóvenes y adultos se unan a este proceso deportivo que coordina el Ente Deportivo Municipal. El 25 de febrero es la cita a las 8 de la mañana, ciclopaseo, un recorrido de 12 kilómetros por las diferentes calles y carreras de acá del municipio de Pasto. Vamos a tener unos tramos también de la vía activa y saludable. Tenemos un ciclopaseo desde la Plaza de Nariño a la Plaza del Carnaval.